¿Cuánto? ¡Vamos, vamos, vamos! Yo me encanta. Muy bien. Aquí hay un señor. Tú y yo, los únicos. Como siempre. La mierda he jugado. El único que ha hecho algo es el enano. Anda, la sombra. ¿Dónde está? En el punto. La sombra. Mierda. Ay, la diva. ¡Deja mi diva! Soy único, gilet. Soy único, gilet. Soy único, gilet. Soy único, gilet. ¡Toma! Que me han matado. Una sombra. ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Perry! Estoy. Esto va. ¡Va! ¡Ona Lucia! ¿Se puede entregar a alguien porque la carga no avanza? Os tengo en el punto de ir. Con carga en movimiento. Vuelvo enseguida. ¿Qué? No. ¡Alguien quiere venir a por mí! ¡Alguien quiere venir a por mí! ¡Alguien quiere venir a por mí! Nadie en el punto, no dejes haciendo gilipers ¿Qué pasa si yo estoy matando a esto de bicho? ¿Quién lo ha visto? ¿Qué pasa si yo estoy matando a esto? ¿Qué pasa si yo estoy matando a esto? Es que es a dos detrás Me siento un libre nuevo Ah Adiós 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 Capulando Capulando Adiós La justicia En la justicia ni nada Ni nada Me da la sensación de que ha subido una wero Estaba mirando el texto Sentinela del... Realidad Ah, las fuera Uh, por Dios Ah, me la vuelta Ah Capul y la puta Ah 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 Adiós Jajajajaj Bye Pega 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 Uh, que me he quedado sin... Me he quedado 35 de vida Lo necesitaba Asesina todo Jajajaj Jajajaj Oh Fuera Es un regalo Nadie puede escapar a mi vida Allá voy Largo de aquí Ah, déjame en paz No me toques Nada puede conmigo T wheel O Soy trent ninja Hola ¡Hola! ¡Hola! ¡Me va a ver a mí! ¡La mata! ¡Sontro ante la marea! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sontro ante la marea! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fue lo distraído! ¡Oh, entonces! ¡Fuerte del equipo! ¡No hay quien me pare! ¡Victoria! ¡Venga, vuelve al combate! ¡Daño intensificado! ¡Visor práctico activado! ¡Vuelve! ¡Visor práctico activado! ¡Tengo una misión! ¡Victoria! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Hola! 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 ¡Activad la frecuencia de auto-denticción! ¡¿Qué tienes?! ¡Mesas! ¡Nos! ¡Maria de las respuestas! ¡Muerte! ¡Gracias! ¡Muerte! 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 ¡Que fobe! ¡Vamos a atraparme! ¡Grititos de terror! No le he dao, no le he dao Que sacadito No te rías Que coño Se siente Donde va Coño La cara donde esta Pero, ya esta No te rías 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 No los veo No te rías Y me ha cogido las giritas ¡Suscríbete al canal!